Buenas noches, estamos aquí en vivo en los Golden Mike Latin Music Awards y mi nombre es Diana, estamos aquí en vivo, estamos con el programa de Movimiento Urbano y ya están llegando los artistas, estamos aquí en la carpeta roja, bienvenidos a todos y en transcurso de toda la noche vamos a seguir entrevistando a nuestros artistas que están invitados esta noche así que vamos a ver por aquí si ya están llegando algunos Aquí seguimos vistiéndonos de gala y tenemos aquí a... Mr. Reality, Feuz Medina de Reality Show, Feuz Medina Record y siendo presente a través de las cámaras Yo quiero que él comparta con ustedes lo que me dijo antes de que encendiéramos esta cámara Cuéntame, ¿cuál es tu trayectoria? Bueno, mi trayectoria llevamos 19 años en la música de género urbano he participado con diferentes colegas de género en Tarima como Wizzy, Yandel, Don Omar, De La Gueto con los Reality Show, también ellos han participado en mi Reality Show con Cuyuela, tenemos un tema promocional con Kendo con mis artistas Jean-Louis y Yang en los Arranca Brea Yo quiero que tú me le des un consejito a estos artistas que están comenzando en qué se tienen que enfocar Fíjate, como artista invitado en los Latin Golden Music Awards a través de Tiffany Feuz casualmente somos familia, tenemos el mismo apellido para que tengan conocimiento a los artistas les digo que esto no es fácil esto es un proceso largo pero no se den por vencido si tienen un sueño, tienen que cumplir la meta yo llevo el 19 años en la música y tal, así será, así que cuídense bueno y seguimos aquí en la alfombra roja y nos seguimos vistiendo de gala con quien más y nada menos que con Lourdes Robles que cada vez estás más hermosa gracias, muchas gracias gracias por recibirme que bueno que hay este tipo de evento y que podemos compartir los latinos acá en Orlando claro que sí, para mí es un honor grandísimo hacerte esta entrevista y estás súper, súper hermosa y yo quiero que me hables un saludito a esa gente linda muchos, muchos cariños y muchos saludos a toda la gente que le gusta la música urbana y que bueno, que le gusta también lo que hacemos a la gente de Tampa los hispanos de Tampa y de toda esta área central que cada vez somos más un beso grande ahora, una última preguntita ¿qué consejo le puedes dar a los artistas que están comenzando para que sigan? ¿qué es lo que le daría fuerzas como para que sigan en el género? hay que tener determinación esto no es una carrera de quien llega primero sino de mantenerse de persistencia y hay que tener una vocación esto es vocación esto no se puede llamar de otra manera hay que haber, de verdad tiene que haber un llamado y un gusto por lo que uno hace porque si no, no permanece bueno Lourdes, para nosotros es un placer tenerte aquí espero que la pases súper estás súper hermosa por favor, cógeme un clóso toda esa vestimenta de lo hermosa que está claro que sí espero que la pases bien y disfruta de la noche un placer éxito total gracias Orlando por hacer todo un éxito los Golden Big Latin Music Award gracias a todos los artistas y auspiciadores éxito total